Aquí está, esta es nuestra cometa, que así fue como quedó, es una estrella, sí, incluso parece el logo de Umbrella Corporation. Bueno, quiero comentarles que estamos en agosto, el mes de la cometa, así que por ese motivo les mostraré un corto video de cómo hacer una cometa y el resultado final de la misma. Espero me acompañen hasta el final, cualquier inquietud que tengan la pueden dejar en la cajita de comentarios, con mucho gusto les resolveré sus inquietudes. Bueno, ahora sí vamos a comenzar, inicialmente necesitaremos tres varas como las que se muestran de contalla. Estas son de guadua, seguidamente con un cuchillo vamos a tratar de dejar lo más liso posible la superficie para que sea más fácil manejar y trabajar con la guadua. Con un metro así como lo estamos haciendo, pues mostrando en pantalla vamos a tomar la medida exacta de la mitad para nosotros poder empezar a armar nuestro marco y que quede perfecto. Después de que tengamos nuestras tres varas listas, con una cuerda como estas, vamos a amarrarlas en la mitad para empezar a crear nuestro marco, así igual lo vamos a ajustar. Ya va a quedar de esta forma, tenemos una X, posteriormente vamos a utilizar la tercera vara. Vamos a ajustar igualmente esta a las dos que ya teníamos amarradas y la vamos a seguir ajustando con nuestra cuerda. Listo, ya después de tener nuestro marco ajustado de esta forma, vamos a agarrar una tía de hilo, o esta. Lo siguiente que vamos a empezar a hacer es en las puntas de nuestro marco, en la parte externa, iniciar a ajustar la cuerda para empezar a crear el marco como tal de la cometa, dependiendo del estilo que se esté haciendo. Mientras trato de amarrar esto acá, les voy comentando y vamos a tomar la decisión de hacer esto, inicialmente porque estamos en agosto, en el mes de las cometas supuestamente, y porque en mi infancia, aunque no lo crean, sí tuve mi infancia, yo realizaba todos los años diferentes cometas, incluso participaban en los diferentes concursos que se hacían a nivel local. Era como en su momento adicionado, trató el tema de la cometa, era un pasatiempo bastante agradable, incluso simplemente hacer como tal la cometa, es digamos que una buena forma de distraerlos. Entonces ahora sí vamos a continuar, ustedes van viendo acá como va tomando, la idea es que quede centrada para que pues se vea mucho mejor. Vamos a generar un poco de tensión, igualmente hacia este costado, y continuamos. Lo siguiente que vamos a hacer, y como se muestra en el video, es con una cuerda ajustar cada sección de nuestra cometa, del marco que tenemos, para así nosotros poder ir formando la estrella. Bueno, así es como quedó nuestras tresas, ya le ajusté en cada una de las secciones, la cuerda que les había comentado, se alcanza a tomar una forma cóncava, si se alcanza a ver un poco, pero pues incluso le da un poco más de estética, se ve un poco mejor, entonces no hay lío con eso. Ya lo único que nos queda pendiente, es poner el papelillo, o el material que vamos a utilizar, para forrar nuestra cometa. Inicialmente voy a utilizar este material, y vamos a ponerlos de esta forma, y a cubrir todas nuestras tres. Así que vamos a continuar. Como pueden observar, yo ya inicié a pegar nuestro material, sobre el marco que tenemos de nuestra estrella. Esto le dará una característica más específica, a nuestra cometa, espero les haya gustado, igualmente yo estoy utilizando dos colores, un blanco, un rojo, y pues al final estoy quedando en el diseño. Bueno, quiero comentarles algo, yo ya terminé mi cometa, pues técnicamente terminé, la tengo aquí a mi lado, quiero mostrarla, y en los comentarios me dicen, si les gustó o no. Listo, vamos a verlas. Aquí está, esta es nuestra cometa, así fue como quedó, es una estrella, e incluso parece, el logo de Umbrella Corporation. Bueno, los que ven van a decir, de Neville sabrán. Bueno, quiero comentarles que adicionarles, lo que les alcancé a mostrar en los videos, le adicione estos, flecos, llamémoslo así, yo la tomaré por este costado, aquí haremos, lo que son los vientos, entonces podemos tener este estilo, es una estrella, simple, en los comentarios de ustedes, me describen si les gustó o no. También tenemos este, necesito una cabina sonarizada. Bueno, esta es otra cometa, también del mismo estilo, es una estrella, un poco más pequeña, y con dos colores únicamente. Adicional a ello, se le ubicaron estos flecos, estéticamente se vieron un poco mejor. Ya este tiene el viento, que es lo que le vamos a hacer, a la cometa, pues, a mi cometa, que es la roja de Umbrella Corporation. Quiero mostrarles esta otra, de unos colores, digamos, que algo escuros, esto igualmente, ya tiene el viento, y tiene la cuerda de la cola. Entonces, que sigamos. Y por último, tenemos esta otra estrella, pero, esta tiene una característica especial, esta estrella es cóncava, no sé si alcanzan a notar. Y los flecos, estos un poco más pequeños, la cuerda para la cola, esto no puede pasar, cuando se esté levantando, porque seguro se caerá. Asegúrese, de que quede bien amarrado. Entonces, de los cuatro motivos que tenemos, en los comentarios, dejen cuál les gustó, y cuál no. Bueno, ahora sí, ya terminamos, quería mostrarles un detalle adicional, que le hice a este diseño, y vamos a verlo. Sí, así como ven, al estilo de Umbrella Corporation, yo le hice el logo de YouTube, mentiras, todo estaba fríamente calculado. Quería dejarle plasmado, el logo de YouTube, en esta cometa, y espero que así como subo esta cometa, también suba el número de suscriptores, de mi canal. Listo, les acabé de mostrar, cada uno de los estilos que hicimos, próximamente estaré subiendo, otro video, donde pondremos a volar, estas cometas. Todas las inquietudes que tengan, las pueden dejar, en la cajita de comentarios, igualmente, quejas, sugerencias o reclamos. No se les olvide suscribirse, y, seguidme en todas mis redes sociales. Nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!